Será la mañana de este viernes cuando se dé una resolución a la audiencia del sobreseimiento solicitada por la defensa de Miguel Castañeda Regalado. El imputado enfrenta su proceso penal en prisión preventiva por el homicidio de una mujer que apareció quemada al interior de una casa abandonada en noviembre del año pasado. La defensa ha solicitado sobreseimiento ya que en la causa penal se le acusa por el asesinato de su pareja Ana Luisa Hernández Hinojosa. Sin embargo, la mujer no estaba muerta y apareció para aclararlo, lo que hizo constatar que la entidad no fue corroborada por el Ministerio Público. La defensa de Castañeda Regalado solicitó que se resolviera hoy en la audiencia pactada a las 9 horas en la Sala 4, pero el fiscal Rigoberto Zatarain pidió un plazo de ampliación porque apenas se hizo cargo del caso. La Fiscalía había solicitado presencia de los familiares de la OCCISA, quien ya fue identificada como Esmeralda Arroyo Juárez, pero la defensa argumentó que los ofendidos y padres de dicha mujer no tienen relación en la acusación y causa penal que inició la propia Fiscalía. Después de un intenso debate, la juez de garantías le dio un plazo de un día al nuevo fiscal para que se preparara y así definir el sobresedimiento solicitado. Con información de Joaquín Manuel, imágenes de la aeropartida para la crónica.com.